Muy bien, y cuando la información se está desarrollando, nosotros se la llevamos en un última hora. Y es que se ha reportado un ataque armado en Zumpango, Zacatepeque, y producto de ello, hay una persona fallecida. Pero también tenemos otros datos que nos lo comparte Jorge Gil, él es de Bomberos Voluntarios de Zacatepeque, con quien nos contactamos en este momento para que nos cuente más acerca de este ataque armado. Muy buenas tardes, Jorge, si nos pudiera dar más detalles respecto a este incidente que se registra en Zumpango. Bomberos Voluntarios, nos fuimos alentados en esta tarde de lunes sobre un hecho de violencia en lo que es el sector Los Camotales, por lo que inmediatamente envían a unidades al lugar. Al llegar al punto, encontramos a varias personas amarradas en distintos sectores, los cuales fueron desatados por elementos de bomberos voluntarios. Al rastrear el área, lamentablemente, en un terreno se encuentran a dos personas de sexo masculino. Al hacerles la evaluación correspondiente, lamentablemente, una de ellas ya no presentaba signos vitales. La otra persona se le brindó la atención prehospitalaria necesaria. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Nacional de Chimaltenango, en estado agónico, con varios impactos de proyectil de arma de fuego. Hasta el momento, en el lugar, fueron identificadas estas personas por familiares, que en esos momentos se viven en escenas desgarradoras en el punto, los cuales los identificaron como José Luis Cuy Morales, de 18 años de edad, quien queda fallecido en el lugar con varios impactos de proyectil de arma de fuego. La otra persona trasladada al hospital fue identificada como Ernesto Cuy, de 30 años de edad. Estas personas son originarias de San Miguel Pochuta, pero hasta el momento están viviendo en la aldea El Tunino, del sector de Zumpango, Zacatepec. Jorge, ¿qué se puede mencionar o qué han dicho las personas que se encuentran en el lugar, que vemos que hay varios de los vecinos, respecto a esta situación? ¿Alguien pudo ver algo? ¿Por qué se origina este ataque armado? Así es. La versión de los vecinos es que en este sector se ha vuelto muy peligroso en estas fechas. Lamentablemente, ellos al estar trabajando acá en el sector, se dan cuenta que varios individuos con arma en mano se acercan a cada uno de ellos y comienza el asalto. Al parecer, esas personas se pusieron a dicho asalto y por eso vemos la lamentable situación. También en el lugar se maneja la versión de que dichos asaltantes se robaron un cisterna en el cual distribuye de agua a los distintos campesinos de cada sector. Sabemos que a ustedes, pues, brindan el apoyo únicamente en estos casos, pero quisiera que nos pudiera trasladar esas impresiones de las personas, porque nos menciona entonces que se han dado este tipo de incidentes constantemente desde hace un tiempo. Ellos, pues, no sé si ya han manifestado, si han pedido ayuda a las autoridades, qué se ha hecho al respecto y, por supuesto, cómo se encuentran las personas sabiendo la situación que están enfrentando ahora en este lugar. Así es, hoy han indicado en el sector que viven escenas desgarradoras. En estos momentos se encuentran la mamá de dicho fallecido, el cual exclama justicia, ya que según indica, esta persona salió hoy en la mañana a trabajar y lamentablemente, pues, ya no va a regresar a su casa, por lo cual la madre y familiares piden justicia a las autoridades por toda esta situación que se está viviendo acá en el sector. Muchas gracias a Jorge Gil por esta información de Bomberos Voluntarios de Zumpango, Zacatepeque. Quien nos da los detalles respecto a este ataque armado que se registra entonces en esta localidad. Una persona herida y una persona que ha fallecido producto de este ataque armado. Está por esclarecerse cuál ha sido la causa. Entonces, ya el Ministerio Público tendrá que llegar para poder así determinar qué fue lo que pasó y también, pues, iniciar la investigación al respecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!